Vamos a tomar y vamos a bailar a gozando y a rodar el día de hoy. Y cuando vos sigamos de ustedes, la cumbia moderna del príncipe pueblo del escenario. ¿Dónde está la gente Marzalene? Ahí, con la mano de los arritos, señores. Bailando, gozando y tomando. Internacionales, chicos de... La Cumbia. Ahí. Ven, amigo de la soledad, ven, aunque sin amor. Ven, te quiero entregar, o si mi canción no se te olvida. ¡A momentito! Baila mi rumba en la bada, ru, 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 la bada. Baila mi rumba en la bada, la, 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 la. Baila mi rumba en la bada, ru, 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 la bada. Baila mi rumba en la bada, la, 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 la. Rumba, rumba, rumba en la bada. ¡Eso! Ahí. Vamos a guardarlos. Somos a Marilé. Con cariño. Soy el juego de apilar el tambor, soy la cosa del cantor. Soy, me quieres amar, formarnos en ti, siempre disfrutar. Baila mi rumba en la bada, ru, 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 la bada. Baila mi rumba en la bada, la, 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 la. Baila mi rumba en la bada, ru, 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 la bada. Baila mi rumba en la bada, la, 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 la. Baila. Con la mano arriba, la, 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 la. Ahí. Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cadera, cadera. Sí. Eso. Dale, dale. Baila. Fuerza. Toma. Ahí. Ahí. Vamos, Marilé. Esmeralda, vamos ahí, ahora. Baila mi rumba en la bada, baila mi rumba en la bada, baila mi rumba en la bada, baila mi rumba en la bada. ¿Dónde está la gente de Basalene? ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba, arriba, ¿dónde están los solteros? En el escenario, en el escenario. Ahí. En el escenario, los solteros. Claro. Menos Oscar, menos Chino. Ahí. Buenatito. Yo no tengo hijos. Tienes marido. Ajá. Ay, marido. Tienes marido. Soltero con hijos. Ah, sí. Arriba, arriba. Eso, ahí. Buenatito, va, va. Baila mi rumba en la bada. 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 Baila mi, baila mi. Baila, baila, baila. Arriba, arriba. Arriba la caña. Baila mi rumba en la bada. Arriba. Solterito. Y solteritas. Arriba. Arriba las solteras. Arriba. Arriba las solteras. Arriba. Ahora, ¿dónde están los hombres solteros? Porchitis. Una bulla para la soltería. Arriba. Y aquí. Buena, chicas. Arriba. Arriba las solteras. Si no meto. Ahora. Ahora. La mesa de producciones. Al grito mesa. Bañador. Mírense, señora. Gracias a Dios. Vamos. Soy soltero, mi vida soy soltero. Y yo también. Soy soltero. Y es lo que voy a hacer. Soy soltero, mi vida soy soltero. Soy soltero. Si voy, si me alegro. Porra, porque quiero. Si voy, si me alegro. Como déjame fratar. La soltera con la mano para arriba. La soltera, la soltera con la mano para arriba. Bailando y gozando y tomando. Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito, no pido más. Soy solterito, vivo feliz. Solterito, no pido más. Esperale a la solterita. Porque no sabe cocinar. Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito, no pido más. Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito, no pido más. Y dónde está la soltera, soltera con la mano para arriba Y soy soltera, y hago lo que quiero Soy soltera, y agarra lo que quiero Y soy cabrino, y soy cabrino Y soy cabrino, y soy cabrino Ay, no, si, mira Ay, salió del clóset Vamos a verla, la familia la toma Ay La familia González Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es un soltero Yo también Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es un soltero Si por, si me alegro, corral, porque quiero Si por, si me alegro, como esta de plata Sigue bailando, sigue gozando Para enganchar y rico María Ahí, ahora Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, vivo feliz El filmador está soltero El filmador está soltero El filmador está soltero No, no, Mario Bros Uy, Mario Mario está buscando a Rui, a Yoshi Marinette Feliz cumpleaños, Marinette Mario Agastelongo Tremendo cariño De la voz líder de la Colombia moderna Digan lo que digan Los envidiosos, los egoístas Los que no saben compartir La voz número uno de la Colombia